Con el operativo de Culiacán se cometieron errores que fueron admitidos y expuestos públicamente. Las difíciles decisiones que se tuvieron que tomar pusieron la vida de seres humanos por encima de todo para evitar un baño de sangre. También lanzaron un mensaje contundente sobre el cambio de perspectiva en el combate a la violencia que se hará sin utilizar más violencia. López Obrador se jugó el respaldo democrático de más de 30 millones a cambio de las vidas de 35 soldados, cientos más de elementos federales y quizás de miles entre la población civil. Los que pretenden lucrar políticamente con los hechos de Culiacán son de corta memoria o son presas del resentimiento por haber sido desplazados de la vida pública. Los que hoy claman complicidad o rendición ante los grupos del crimen son los mismos que pusieron al Estado al servicio de la delincuencia organizada. Son ellos quienes declararon la guerra sin estrategia y sin sentido sin importar los daños colaterales. Hace menos de un año hubo un cambio de régimen que requiere de quienes ganaron humildad para aceptar las críticas y mejorar su funcionamiento a la par del apoyo de todos para salir adelante. De mi parte mantengo el voto de confianza en el presidente y le deseo éxito. No hay un afano e interés político detrás de esta declaración solo el anhelo de que por fin mi querido México sea un lugar donde todos podamos vivir en paz y prosperar.